¿Qué onda carnales? Bienvenidos a otro super mega video del Gabo, jugando The Last of Us Remastered y como ven aquí estamos jugando este... duelo por equipos y bastante bastante chido el gameplay, espero que lo disfruten de hecho es uno de esos juegos, no de fíjense que últimamente he sacado uno de los gameplays más chidos que he tenido desde que he empezado a jugar The Last of Us pero tiene que ver un poquito con lo que es remastered, ¿por qué? porque siento que en este juego soy un poquito más, este, más preciso en mis disparos porque ya se puede ver y no sé, se puede ver más de lejos, me ponen aquí en ese wey, uy ya están mirados, ya hay frutazos pero aquí les hice paro a esos weyes con marcarlo un poquito pero no tengo la silenciada ahorita, entonces me pueden ver, tengo que ser un poquito más, más cauteloso pero si los puedo mezclar a ese wey, ya me vio creo, vamos a darle la vuelta rápidamente, y si como ven, uy, uy, nada, nada, uy, son dos bajemos, bajemos, siempre, siempre, a veces, aunque no se pueda, este wey ya me vio, toma, 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 este, a veces mejor carnales, este, cuando veas que hay mucha gente y tú estás solo a hacerte para atrás, no tiene nada de malo, de hecho, como ven aquí si uno hubiera echado para atrás, no hubiera matado a este hombre y no estoy hubiéramos aquí, no sé, una muerte, es una muerte carnales, en este super mega game, y sí carnales, de hecho, estaba pensando en muchas cosas y espero que estén muy bien por allá y vamos a cambiar un poquito del tema porque, sí, ya saben, super mega gabo, platica cosas locas de hecho, fíjense que me estaba acordando de algo muy chido, ¿no? y de hecho, mi niñez fue muy, bastante chida, porque tuve la facilidad de viajar mucho por situaciones buenas o malas viajaba, o sea, o estaba de casa en casa, o no de casa en casa, o sea, mi papá y mi mamá se separaron, entonces pues, pude ir a vivir con mi papá y cuando me castraba mi mamá me iba, cuando me castraba mi papá me iba con mi mamá o, de hecho, un tiempo fui a vivir con mis abuelitos porque, no, cuando hubo un problema familiar y decidí, ah, mi mamá también se fue, se fue de viaje, o sea, uy, este güey, tenía, tenía que haberle ayudado a este güey y nos van a madrear, no, sí, nos van a madrear, sorry, carnales, de hecho, como les decía, tuve, este, de hecho, mi mamá viajó y mi papá estaba de viaje, también, no me acuerdo, nos dejaron con mi abuelita, que, mi abuelita es una persona muy, muy religiosa, en paz, en paz descanse, porque ya, ya no está mi abuelita, ya, falleció, pero ese no es el punto el punto es de que mi abuelita tenía una casa, de esas casas bien grandotas, bien locas, de hecho, este, mi abuelito uuuh, ta madre, hasta para atrás, de hecho, mi abuelito tenía, era escritor, y fue un escritor y este, un poquito famoso de allá en México, y por eso tenía su, escribía en la revolución y se fue, este, hizo varias entrevistas a Emiliano Zapata y toda la onda, uy, este güey, qué pedo y no se dejó, toma, te mataré, uy, me dieron la ejecución, no me dieron el down, qué locos, pero sí, como les decía, mi abuelito, este, tuvo varias entrevistas y viajaba con Emiliano Zapata y van a decir, pinche güey, chavalera, no, pues es la verdad, si no me quieren creer este, entonces, tenía una casa así, bien loca, bien grandota, y de hecho, lo habían comprado, era un hotel mi abuelita era muy, muy religiosa, uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, toma, oh, fuck me mató, ya no moriré porque ya, ya estuvo, ¿no? este, pues tenía su, 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 este, su casa bien loca que, que compró, y estaba, estaba como en una colina, entonces tenía, era un hotel, de hecho, tenía una casa, un hotel grande y tenía sus, sus, este, dos casitas abajo, y estaba bastante grande, teníamos una cancha de fútbol, y teníamos una cancha de, tenis, que nunca usábamos, de hecho, o sea, era, era un hotel, ya viejo, ¿no? pero, no le quitaba lo chingón de, de ser un hotel y, y que fuera este, así, toma, toma, uy, vamos a tratar de revivirlo, no, no, oh, fuck, toma, uff, vamos a tratar de revivirlo rápido, a ver si no me sale, bien, 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 vamos a tratar de hacer una bomba, ¿dónde están esos güeyes?, aventamos la bomba, toma, ¡ah!, uy, me dió un balazo, eh, pero se murió, entonces, ¿qué iban a hacer, paro?, hazme paro, güey, bueno, ya les digo rápido, entonces, este, el hecho de que estaba bien tétrica la casa, estaba, bien chida, porque, pues, todos los primos iban a quedar, pero cuando te quedabas tú solo, uy, no, 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 era una de las casas más tétricas, carnales, que podría decir, porque eran, eran así, ¿cuántas escaleras había?, de una casa a la otra había unas escaleras largas, y como les digo, que estaba como que construida una colina, eran como, no sé, ¿cuántas escaleras?, eran como, ochenta escaleras, ¡ay, güey!, toma, ¿cómo te atreves a espantar, mi imbécil?, toma, uy, en la mera jeta, este, y sí, sí, como les decía, esto estaba tétrico, mi abuelita era muy, muy, este, muy religiosa, y antes de, y fíjense cómo era, fue gacho, pero si te acostumbras está chido, ¿no?, de hecho era, te ibas a dormir temprano a las nueve de la noche, te ibas a dormir, a las ocho de la noche, como les digo, que mi abuelita era muy religiosa, todos teníamos que ir a, a escuchar una, un pasaje de la Biblia, no manches, yo creo que por eso me volví diabólico, pero, este, eran las ocho de la noche, y todos, todos, absolutamente todos teníamos que ir a la sala, a escucharnos en un pasaje de la Biblia, ¿no?, nos daba risa porque éramos bien, bien, bien pinches chistosos, este, los primos, entre todos nos cagábamos de risa, andábamos haciendo caras, a ver, a ver a quién regañaban, ¿no?, porque si, si, si te cachaban que estabas, este, jugando o algo, te daban una mega cagada horrible, fuck, ah, me quemé, te daban, te daban una regañada, entonces entre los primos jugábamos, carnales, a ver a quién chingados se cagaban, ¿no?, y pues hacíamos caras, o, o, yo me acuerdo haber llevado una vez un alfiler y andaba picándolos a todos, y pues no me acusaban porque, entre todos los primos éramos, a ver quién chingados caían, ¿no?, les daba así un pinche, no tan duro, pues, claro, pero les picaba con el alfiler, o, de hecho, a mí me odiaba el tomate yo, y sigo odiando el tomate, bueno, no tanto, pero antes me daba un asco el tomate, luego uno de mis primos llevaba tomate y me lo andaba poniendo en la cara, cuando todos volteaban o algo, y pues, pues me encabronaba, y pues luego me tocaba a mí que me cajara, ¿no?, y te ponían a hacer este, lo que te ponían a hacer era rezar y todas esas cosas, ¿no?, pero eso no fue muy gacho, de hecho, de hecho, era cagado porque todos echábamos desmadre, ¿no?, mientras ya crecimos, ya más desmadre, ¿no?, pero lo gacho del asunto era de que luego, vamos a quemar este, wey, a ver si no se va, ¿dónde está?, uy, se va a dar la vuelta, vente para acá, vente para acá, vente para acá, ¿dónde estás?, uy, se perdió, uy, se dio la vuelta, uy, está atrás de mí, fuck, vente, 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 dicha, pues está allá, vas a quemarlo, Toma, pinche, uy, no, se quema un poquito, toma, toma, pinche wey, vamos, 9-8, uy, este wey, toma, toma, uh, uy putasos, uy putasos, uy, no, no mames, me encanta, me encanta la escopeta, ahorita estaba jugando con la escopeta, Bueno, entonces nos levantábamos temprano Perdón Nos levantábamos temprano No, de hecho no nos levantábamos temprano Te ibas a dormir a las 9, 9, 10 de la noche estabas durmiendo Pero entre ese tiempo A las 5 de la mañana Exactamente Bueno, no era exactamente Era entre las 4 y media y las 5 Pasaba mi abuelita Con una botella De emulsión de Scott No sé si la conozcan De hecho es aceite de hígado De bacalao, para los que no saben Y este Orale, párate Toma una pinche cucharada Te dan una cucharada a tomar Y después te daban un rico té De boldo, de manzanilla De menta O de lo que cayera, ¿no? Pero De hecho todo eso era, saben, por un solo propósito Para que según Cuando te levantes en la mañana Tu estómago esté bien Y puedas hacer el baño tranquilo, ¿no? Esos eran los Los tiempos aquellos canales Donde todos los abuelos y los papás Tenían sus pinches remedios y sus cosas De hecho sigo pensando que es bueno Porque de hecho si vas A comer a un restaurante así Chido te dan aceite de oliva con pan ¿Por qué? Porque así Este En tu estómago Este No No se No se Lleva todo el aceite Sino el hígado El aceite de hígado O el aceite normal Te protege tu estómago Pero no le quita lo gacho De que eran, digamos, las 5 de la mañana Carnales Y te daban Te daban una pinche coraje Porque tú estabas durmiendo bien rico Y de repente ¡Párate, cabrón! Toma No, tampoco te decían así Pero sí te decían ¡Oye! Ándale Tómate tu Tómate tu Bombas Pero no Toma una super mega ¡Aaah! Uy, se da la vuelta Toma Toma ¡Uf! ¡Aaah! Nos marearon Pero ni modo Y sí, como les digo Ganaría era bastante chido Chido todo eso, ¿no? Porque teníamos De hecho había un estanque Donde nadábamos Estaba bastante, bastante chido De hecho me estaba acordando mucho De esa casa Y cuando fallecieron mis abuelos Este Entre todas mis tías Quedaron un cuarto de ella Que sí es bastante Un cuarto De toda esa casota No manches Este güey Uy, se salvó, ¿eh? A mí sí me dio Te noté Les tocó un cuartito De esa casa Y pues En fin Eso era todo Lo que les tenían que decir Vamos a acabar el super gameplay Espero que les haya gustado la historia Cuídense mucho Eso es el pinche Gabo Toma, pinche güey Vas a tener que morir Toma, toma, toma Y ahí nos vemos en los canales Cuídense Déjenme un comentario Y un like Y nos vemos para la próxima Eso es el Gabo De la Super Remaster Para todos ustedes Nos vemos en los canales Adiós, bros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!